Lo tenemos visto, pero es menor el hecho, hay que perfectamente aclarar, dar seguridad a los candidatos, a sus familias. Es un día electoral de mucha importancia, pero perfectamente vigilable, porque solamente son tres municipios. Y hay un despliegue del gobierno del Estado que ya está en marcha, no que se va a poner en marcha, ya está en marcha. Está en marcha desde los apoyos logísticos que se otorgan para que el material electoral venga de la Ciudad de México, donde se elabora.